La Universidad Autónoma Bento Juárez de Oaxaca y los periodistas de Oaxaca anunciaron que del 8 al 12 de septiembre se llevará a cabo la jornada Periodismo, Ética y Poder, con diferentes ponencias magistrales, mesas de debate y actividades culturales y literarias. En entrevista al asesor del área de rectoría de la UAPJO, Carlos Pazarán Jarquín, señaló que el objetivo es analizar el contexto periodístico en Oaxaca. Se va a desarrollar del 8 al 12 de septiembre y el objetivo es analizar el contexto periodístico en Oaxaca, conocer diversas opiniones sobre el mismo, discutir, analizar y todo eso a través de mesas redondas, pláticas y presentaciones de libros. La institución que se debe a la sociedad y forma parte de la sociedad misma y para la universidad es muy importante unir esfuerzos con los periodistas, sobre todo en estos tiempos donde la agresión se ha hecho cada vez más común hacia los periodistas. La entidad es uno de los periodismos más combativos, yo creo, aquí en la República Mexicana. La actividad periodística que se desarrolla aquí es un trabajo de campo, un trabajo artesanal contra muchas adversidades y sobre todo es un trabajo muy profesional. Además, resaltó la importancia de que la máxima casa de estudios establezca un estrecho vínculo con los periodistas, ahora que las agresiones hacia el gremio se han incrementado. Finalmente calificó de combativo y profesional a labor periodística en el estado. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.